Una librería en el barrio San Jerónimo sumó su robo número 11 y su propietario advirtió por inacción policial, ya que la comisaría barrial, la número 16, está a 100 metros del comercio. El dueño del local habló con varias radios de la ciudad de Corrientes para manifestar su alarma ante la inacción de la policía provincial. Me llevan mensajes de quién podría ser, se sabe quiénes son, los mismos policías saben quiénes son, detalló el damnificado. Con esa información fue a la comisaría del barrio ubicada a 100 metros del comercio y los efectivos le dijeron que, tenían cosas más importantes que hacer. El comercio está ubicado en el barrio San Jerónimo sobre calle Gallardo Casilaprida. Desde su vereda se puede observar la sede policial y la plaza con un mástil sin bandera que da a la parte trasera de la comisaría donde se ubican jóvenes a consumir drogas, quienes les proveen de estupefacientes a los encarcelados a través de las ventanitas de las celdas que dan hacia ese lugar. Todo un ritual. Tras la viralización de la noticia y el escrache en las redes sociales, se demoró a un menor de 15 años como sospechoso del undécimo robo que sufrió la librería Lancieri. La Cámara Electoral Nacional en un confuso y extenso dictamen falló a favor de la apelación del exgobernador Horacio Ricardo Colombi y las elecciones de este 27 de octubre caerían, afirmándose la prórroga al 18 de mayo de 2025. Sin embargo, la determinación del Tribunal de Alzada aparece como muy dual en sus 16 páginas con un final resolutivo escueto y para que entiendan solamente los abogados, muy particular de la justicia argentina. En casi todas las fojas de su sentencia la Cámara Electoral argumenta la necesidad de realizar las internas partidarias como un cumplimiento fiel de los objetivos democráticos, pero termina con una gambeta poco entendible. Dejó una puerta demasiado abierta para recurrir ante la Corte Suprema, a la que no le gusta meterse en conflictos de los partidos políticos. Tanta es la confusión que mientras Colombia y los suyos festejan, la Junta Electoral designada por la Convención Provincial del Radicalismo emitió un comunicado asegurando que este domingo se vota. Si los comicios partidarios finalmente pasan a mayo del año entrante y al gobernador Gustavo Valdés se le ocurre convocar a las elecciones provinciales para cargos electivos en junio, todo terminaría pisándose. Además, la ciudadanía en general nunca supo con claridad cómo se eligieron los últimos postulantes al gobernador de la UCR en corrientes. Tampoco mucho no importaba porque se estaba acostumbrando al dedo de Colombia. Algo así como quien ostenta el sello y la birome pone los nombres. En realidad, hoy al Comité Central lo controla el mercedeño y a la Convención Provincial la maneja Valdés. Ambos órganos están vigentes, teniendo potestad de elegir candidatos si no hay internas. Dictaron el sobreseimiento libre y definitivo de tres implicadas en la causa Terrenos, que investiga la apropiación ilegítima de lotes ubicados a la vera de la ruta provincial 43 camino a Santa Ana de los Huácaras en el barrio San Blas. A Alicia Huilda Velasco Bergna, María Mercedes Arostelli y María Bernarda Correa se les liberó de todos los delitos por las que fueron acusadas. Habían sido imputadas en el emblemático caso por asociación ilícita, estafa, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, falsificación de documentos públicos, uso de documentos públicos falsos, falsedad ideológica de instrumentos públicos, estos últimos agravados por ser funcionarios públicos y fraude en perjuicio de la administración pública. Asimismo, se dejó también sin efecto las acusaciones planteadas por la querella interpuesta por el Estado de la provincia de Corrientes. El dato es que la abogada Arostegui era quien avaló y firmó casi todos los títulos ilegales y truchos en la dirección provincial de Catastro. Si la persona que fungía como jefa asesora legal de ese organismo respaldó todos los trámites considerados de irregulares, según la jueza María Josefina González Cabañas, no cometió ningún delito, ¿qué duda cabría sobre aquellos que negociaron y gestionaron las posibles estafas a través de las documentaciones firmadas por Arostegui? ¿Demasiada contradicción o finalmente el caso se cierra? Se visibilizaron imágenes del mal estado de la ruta provincial 94 en el tramo que une Santo Tomé con el paraje Atalaya. Se evidencian pozos de gran dimensión donde circulan diariamente cientos de vecinos, vecinas y camiones que transportan madera desde los diferentes aserraderos y la producción yerbatera hacia Misiones. Días atrás, un grupo de habitantes de la zona decidió tirar piedras y tierra. Las imágenes mostraron que el lugar más afectado por el deterioro de la calzada se encuentra antes y después del puente de Los Tres Tubos, cerca del ingreso a la localidad. La RP 94 fue repavimentada en el año 2020, pero según informan portales de noticias locales, tras dos años la cinta asfáltica volvió a deteriorarse. Denuncian la falta de controles a los vehículos de gran porte que transitan con exceso de peso provocando la rotura de la carretera. Este viernes habrá una mínima de 15 grados y una máxima de 28. En el cielo habrán algunas nubes dispersas. Buen clima y leve ascenso de la temperatura en la ciudad de Corrientes. Seguí mirando los audiovisuales de TV Tarahuy, único medio de investigación periodística de Corrientes. Una información clara, precisa e independiente. ¡Gracias!